Voy a la huelga porque trabajo como cuidadora en un sector feminizado. Casi el total del 90% somos mujeres. Es un trabajo que está muy mal pagado, muy mal pagado. Soy madre soltera y tengo muchas dificultades para conseguir la conciliación familiar y para poder cuidarla tengo una reducción de jornada y apenas me llega el sueldo. Y sobre todo voy a la huelga porque cuando mi hija sea mayor todo esto haya cambiado. Soy formadora ocupacional, también soy orientadora laboral y si bien es cierto que como en mi ámbito laboral no me he sentido discriminada con los compañeros varones, pero sí que es cierto que cada vez que me he contratado alguna empresa para hacer entrevistas de selección me marcaban mucho a qué tipo de personas debería y no debería contratar y qué preguntas debería hacer. Por ejemplo, me decían que las mujeres jóvenes tenía que preguntarles si estaban casadas, si tenían pareja, si aspiraban a ser madre sin breve. Yo en las últimas empresas tuve problemas porque no los hice esas preguntas, me negué a hacerlas rotundamente. Tengo 34 años y estudié periodismo. La verdad es que mi situación laboral siempre ha sido muy cambiante, muy variable y poco estable. La experiencia laboral la verdad es que está plagada de anécdotas y sobre todo recuerdo la de trabajando en hostelería como un jefe pues se permitió la licencia de decirme comentarios muy poco apropiados. Y bueno, lógicamente a mis compañeros hombres no le dirigía a esos comunes. A la huelga compañeras, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPhone. ¡Gracias! ¡Gracias!